La actividad deportiva estudiantil es fundamental para garantizar el buen estado de salud físico y anímico de los estudiantes. Dotar de espacios óptimos para su práctica es vital para alcanzar ese objetivo. En ese contexto y atendiendo al pedido de quienes conforman la unidad educativa 12 de mayo, Antonio Cubes, prefecto provincial, presidió el acto en el que entregó a la comunidad estudiantil el mantenimiento integral de la cancha de Kilo. Las muestras de agradecimiento por parte de los beneficiarios dan cuenta de la importancia de nuestro accionar. Señor Prefecto Provincial Antonio Cubes, quien nos honra con su presencia y a la vez también agradecerle por ese apoyo. Quiero, señor Prefecto, agradecer profundamente como representante de los estudiantes y maestros de tierra de la provincia por el apoyo que está juntando la educación. Prefectura de Pastaza, construyendo desarrollo.